Desde hace dos semanas se les ve andar inquietos por los pasillos del Hospital Militar Dr. Fermín Valdés Domínguez. Estos jóvenes de la Universidad de Holguín, estudiantes, egresados y profesores, así como médicos del Centro Asistencial y colaboradores tuneros, dan su aporte por la vida de los pacientes positivos a la COVID-19 ingresados en la institución sanitaria. Hemos estado cumpliendo en diferentes labores de servicio, ya sea de pantry, de limpieza, como mensajeros, camilleros. En el caso mío como médico me siento orgulloso de encontrarme aquí, en la zona roja, de una manera persistente, sin mirar atrás y sin mirar hacia dónde voy, sino con el simple hecho y sentirme orgulloso de cada uno de los pacientes que le doy el acta diariamente. Estamos cumpliendo las medidas establecidas en el enfrentamiento de esta enfermedad y con la misión de defender la vida de los pacientes y de nuestra población implicada en esta atroz pandemia. Al pueblo nuestro principal mensaje es que se cuiden. Ya decía que no se trata de cortarnos las alas, sino de aprender a soñar y a volar en estas nuevas circunstancias con conciencia. Inspirados en los valores del apóstol a 168 años de su natalicio, estos jóvenes, baluartes de la revolución cubana, libran hoy su moncada y su sierra maestra, aquí, donde son más útiles. Desde Holguín, Jorge Pérez y Lisania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.